La verdad es que en el conflicto docente estamos con Sergio Romero, de UDA. Romero, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal Nelson? Un gusto, buenas tardes. Bien, ¿están ustedes anunciando todos los gremios una medida de esfuerzo, un paro nacional para el lunes? En el marco del Frente Nacional Docente, nosotros hemos decidido el día 15, 16, 21 y 22, tenemos un paro nacional que afecta a todos los niveles y modalidades de la educación y a todas las provincias de la República Argentina. Perfecto, 15, 16, 21 y 22, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Romero, más allá de que entendemos la situación, el contexto, y por supuesto estamos al tanto de cómo vienen las negociaciones, cuatro días de paro anunciados así con tanta anticipación, no es mucho, no es mucho para los chicos estoy hablando, ¿eh? Bueno, nosotros somos los dirigentes los que transmitimos las decisiones de los docentes. Yo estuve hasta hace minutos hablando con la compañera Sonia Leso, que también estuvo discutiendo y analizando la problemática docente que atraviesa hoy la Argentina. Lo mismo hice yo en mi Consejo Directivo Nacional y las otras organizaciones sindicales y las bases han decidido una medida de esta naturaleza por la situación que atraviesa hoy la educación en la Argentina. Es decir, ya hay provincias que han declarado medidas de fuerza, el caso de Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, bueno, Ciudad va por el mismo camino, o sea, esto es un conflicto nacional y, bueno, queremos revertir esta situación, recuperar la instancia de diálogo. Acá el error estratégico del gobierno fue cerrar y herir de muerte la paritaria nacional. Nosotros entendemos que hay que respetar la ley y es una instancia de negociación y de búsqueda de consensos la paritaria nacional. Entonces nos parece que haberle dado las atribuciones exclusivamente a las provincias con situaciones fiscales bastante complicadas, se ha generado esta situación que no es deseada por nadie. Así que me parece que podemos encaminar razonablemente y recuperar la actividad normal con la convocatoria a la paritaria nacional, ¿no? Perfecto, Romero. Seguimos con mucha atención y, por supuesto, preocupación todo esto, ¿no? Y como decía Paula, entendiendo el reclamo, entendiendo también el daño que esto representa, ¿no es cierto?, para la educación. Por eso digo, es un tema para analizarlo con mucha delicadeza en el marco de una lucha absolutamente justa, porque la necesidad de los docentes de ganar más dinero es alguien que no discute absolutamente nadie sus condiciones. El tema es si con esta metodología, digamos, en pos de defender la educación pública, no se la termina dañando. Esta es la pregunta que nos hacemos, que además se hace una parte de la población que apoya el reclamo de ustedes. Esto lo marco, pero que se desconcierte, en muchos casos le consta a ustedes, crítica esta metodología. Por eso queremos escucharlos a todos y con esta franqueza expresar este pensamiento, que es el pensamiento de muchos en el marco de una lucha legítima. Romero, ojalá pueda haber en estos días instancias de negociación para revertir esto, ¿no? No, no, sin ninguna duda. Lo que le quería decir es que el Estado Nacional debe intervenir rápidamente en esto. Nosotros no estamos exclusivamente queriendo discutir salarios, si bien es una parte importante, pero tenemos en agenda otros temas que hacen a la calidad educativa, a la capacitación docente. Y bueno, al no tener ámbito para desforzar esto, nos tenemos que expresar con lo que las leyes, nuestros propios estatutos y demás nos obligan a los dirigentes a defender la carrera docente, los puestos de trabajo y los salarios. No estamos más que cumpliendo con nuestro deber, pero ojalá haya un Estado presencia y podamos encaminar todo esto. Ojalá, Romero, muchas gracias. Gracias a usted. También tenemos a Sonia Aleso, Paula, de Cetera. Profesor Aleso, buenas tardes, ¿cómo le va? Ustedes también adhieren a esta medida de Fuerza Nacional. ¿Cómo está? Buenas noches, Nelson. Nosotros estamos convocando, Cetera está convocando, a partir de una resolución que hemos llevado adelante en el día de hoy, y luego de reunirnos con los secretarios generales de todo el país y viendo que lo que ha pasado con el conflicto docente, desplazando la paritaria nacional docente, no convocándola, a pesar de los reiterados pedidos, porque yo escuchaba lo que usted le planteaba a Sergio Romero, y en realidad lo que me gustaría aclarar es que nosotros en todo enero y en todo febrero, donde no había clases, estuvimos reclamando que la paritaria nacional se constituyera. Lo hemos hecho, solicitado al Ministerio de Educación, solicitado al Ministro de Trabajo, que es quien debe convocar. No hemos tenido ni siquiera una respuesta por nota. Nos hemos enterado por los medios. Aquí hay un problema grave, que es el tema del incumplimiento de una ley. ¿Pero profesor Aleso? Le puedo pedir un minutito, que se quede en línea, porque están hablando las autoridades también del gobierno de la provincia. A ustedes les va a interesar también conocer esto, ¿sí? Y escuchamos su respuesta. Vamos a la parte, está hablando el Ministro de Educación, Alejandro Finocchier. Ahora vamos. ...seriamente el salario, a pesar de que hemos hecho varias propuestas. Esta situación, a todo nuestro gobierno, le duele tanto como a cada una de las familias cuyos chicos no han tenido clases. La provincia de Buenos Aires está fundida. La encontramos fundida y continúa fundida. Y esto no es un decir. Esto es una realidad. A pesar de ello, hoy hemos hecho una propuesta superadora. Hemos incluido todos y cada uno de los ítems que los gremios quisieron discutir. Y en cada uno de esos ítems hubo una propuesta. Y la respuesta de los gremios nuevamente fue convocar al paro. Quiero decirles que para llegar a esa propuesta tuvimos que buscar dinero que salieron de otras necesidades que también son indispensables en la provincia, porque en nuestra provincia no quedan gastos superfluos. Quiero agradecerles muy especialmente, en nombre de la gobernadora Vidal, a todos y cada uno de más de la mitad de los docentes que durante esta semana eligieron educar, eligieron enseñar, eligieron hacer historia y seguir ajustando al futuro. Finalmente, por lo menos de mi parte, quiero pedirles a los docentes de la provincia de Buenos Aires que el lunes sigan educando. Vayan a trabajar. Nosotros vamos a seguir trabajando desde este lugar para otorgarles un aumento digno, un aumento que los dignifique. Pero con los chicos en las aulas. Por favor, los instamos a que vayan a trabajar y no se dejen tomar de rehenes de la intencionalidad política de ningún gremio. Les paso con el Ministro de Economía que les va a explicar la propuesta. Buenas noches. Para complementar las palabras de mi colega Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación, quería un poco dar a conocer cuáles fueron los detalles de la propuesta económica que se hizo hoy a los gremios docentes en la paritaria convocada para el día de hoy, que fue la quinta reunión que tuvimos en las últimas cuatro semanas. En cada una de esas reuniones, en cada una de esas propuestas, nos abocamos por instrucción de la Gobernadora María Eugenia Vidal a poder correr de la mesa aquella que los sindicatos habían manifestado como un obstáculo o como una inquietud a la posibilidad de avanzar. Y esta propuesta del día de hoy no fue la excepción. Si ustedes recuerdan ya de este largo debate de los últimos 30 días, uno de los puntos que reclamaban los gremios, y quiero decir que la propuesta que hicimos hoy cumple con dos condiciones básicas. Es superior a todas las que hicimos hasta ahora, objetivamente superior en todos sus atributos, y es una propuesta que podemos cumplir, que estamos seguros que podemos cumplir sin aumentar impuestos a los bonaerenses, que ya están muy altos, a los argentinos, y sin endeudarnos irresponsablemente y comprometer lo que no podemos cumplir. Con esas dos condiciones, ustedes recordarán que uno de los requerimientos de los sindicatos era alguna recomposición de una presunta pérdida salarial en 2016. Bien, en la propuesta de hoy pusimos en la mesa un monto que viene a compensar esa presunta pérdida de poder adquisitivo en 2016. Lo segundo era que se requería alguna contribución de fondos nacionales. Hablamos con el gobierno nacional, que también tiene una situación de estrés muy importante en sus cuentas públicas, y conseguimos unos fondos extras que nos permitieron mejorar esta propuesta salarial, porque los fondos de la provincia ya estaban agotados. En tercer lugar, esto nos permitió, recuerden ustedes, que se hizo un punto respecto al presunto 18%, que siempre la provincia se ocupó en aclarar que era un piso y no un techo. Se ha tergiversado mucho, se ha confundido mucho la población por parte de los gremios, la naturaleza y las características de las propuestas. Insisto acá, lo decimos por enésima vez, y lo vamos a decir todas las veces que sea necesario, es un piso y no un techo. Nos permitió subir ese piso de 18% a 19% para garantizar un ingreso mínimo a los docentes. Nosotros creemos que la inflación va a ser menor, pero ya garantizamos ese 19% y mantenemos la cláusula gatillo. Esto es que si la inflación es superior a ese 19%, automáticamente el docente recibe la compensación, con lo cual no tiene ninguna incertidumbre respecto al poder adquisitivo de su salario. Un cuarto requerimiento era reducir la cantidad de cuotas que habíamos establecido, un cronograma secuencial de aumentos de manera trimestral. Eran cuatro cuotas, las redujimos a tres, también para atender una de las inquietudes que habían presentado los gremios en las cuatro reuniones anteriores. Para ser concreto, y tampoco confundir con números que escucho a veces absurdos, que se ocupan de tergiversar tomando subconjuntos del salario y periodos convenientemente breves para ridiculizar la propuesta, en números concretos, en este primer mes de marzo, que termina dentro de 20 días, el docente va a recibir, entre la compensación del año pasado y ya el aumento que le corresponde este primer trimestre, entre 2.000 para los salarios inferiores y 4.750 pesos en la mano, en su bolsillo, como una forma de empezar un camino de defensa del salario docente. Por supuesto, como decía el Ministro Finocchiaro, esto no es gratis para la provincia. Por supuesto que la provincia lo que hace es administrar fondos de los contribuyentes y sentimos que nosotros procuramos acercarnos con nuestras propuestas. Como dije aquí, atendimos cinco puntos que nos plantearon los gremios en reuniones pasadas y la sensación que tenemos a veces es que en lugar de acercarnos estamos cada vez más lejos. Nos corren el arco, para usar un término futbolístico. De hecho, si atendemos el requerimiento que habla de un 35% de aumento, eso significa para la provincia, solo para salarios docentes, unos 35.000 millones de pesos, que si se tuvieran que extender a los no docentes, asciende a 70.000 millones de pesos. Para tener una dimensión de esos números multimillonarios, que todos nos perdemos, es todo el presupuesto de la provincia para obra pública de este año, o sea, todo lo que vamos a invertir en canalización de ríos para evitar inundaciones, en nuevas rutas, en agua y cloacas, todo lo que tenemos previsto para la provincia, en puertos, más todo el presupuesto de salud, o sea, todo lo que gastamos e invertimos en hospitales, en salarios médicos, en enfermeros. Esto es para poner en evidencia cuál es la magnitud del reclamo. Dinero que hoy no tenemos, la provincia cerró el año pasado con un déficit de unos 30.000 millones de pesos, los ingresos son inferiores a los gastos, y por supuesto que queremos recomponer eso, pero no podemos pagar lo que no tenemos, o proponer lo que no podemos pagar. Buenas noches a todos. Bueno, como ha quedado claro, los gremios han rechazado en esta saga de rechazos, una vez más, la propuesta que explicaba el Ministro de la Cunsa. Como ustedes recordarán, oportunamente nosotros habilitamos un canal de diálogo fuera de la conciliación obligatoria, en tanto y en cuanto acatamos el fallo de primera instancia que declaraba que la conciliación obligatoria no estaba ante las competencias del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En el día de la fecha, nosotros fuimos notificados del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, que revoca el fallo del juez Arias y habilita la conciliación obligatoria como competencia originaria del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en este conflicto. En función del rechazo, nosotros vamos a convocar a los gremios, tal cual estaba previsto para mañana, a las 11 de la mañana, pero ya dentro del proceso de conciliación obligatoria. Esto significa que las partes tienen que seguir negociando de buena fe y que no corresponde que sigan haciendo paro el día lunes. Nosotros hemos acatado el fallo del juez Arias, como corresponde, porque este gobierno respeta la justicia y respeta las instituciones de la República. Esperamos e instamos a los dirigentes gremiales del Frente Gremial, Docente y los demás gremios que participan de este espacio de negociación a que acaten el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo. Es una forma de darle el ejemplo también a los chicos, porque son docentes y nosotros somos funcionarios públicos. Así que en función de eso, vamos a notificar por cédula electrónica, para que nadie diga que los papeles no llegan o que alguien nos sugiera hacer un grupo de WhatsApp, como corresponde legalmente y estamos habilitados. Vamos a notificar por cédulas electrónicas como corresponde y a todo efecto, esta declaración pública tiene carácter oficial. Así que el proceso de conciliación obligatoria está vigente. Y mañana esperamos que todos los gremios que participan de este espacio de negociación, reitero, acaten el fallo de la justicia. 11 de la mañana, sí, va a ser 11 de la mañana. Si hay preguntas. Sí, buenas noches, Raúl Zapata de Clónica TV. Para el Ministro Finocchiaro, usted dijo que, bueno, esta fue la quinta reunión, la de hoy. Que según su entender, los gremios nunca se sentaron a discutir seriamente el salario y que la provincia está, la recibieron fundida y aún hoy sigue fundida. ¿Cómo se sale? Bueno, por eso, para salvaguardar el derecho de las familias y el derecho de los chicos a la educación, es que el Ministro Villegas, ¿sí? Acaba de, una vez conocido el fallo de la Cámara, volvió a habilitar la conciliación obligatoria, ese es el marco en el que nosotros ahora vamos a discutir. En el marco de la conciliación obligatoria, los gremios deben deponer su actitud de paro y los chicos tienen que estar en las aulas. Cuando digo que nunca quisieron discutir seriamente salarios, los salarios no se discuten mediante paros y durante el paro. Y nosotros, como gobierno provincial, desde el día 23 de febrero, que se lanzó un paro, es decir, que ya 10 días antes de terminar las negociaciones, el comienzo de clases, se había dictado un paro, ellos sabían que no iban a empezar las clases, nosotros seguimos dialogando. El Ministro Villegas, el día miércoles, donde también había paro, lanzó la convocatoria para el día viernes y la respuesta a esa convocatoria fue un paro. Nosotros tenemos cada uno experiencia en este tipo de líderes. En mi caso, yo llevo varias paritarias docentes encima y nunca había una cosa así. Nunca los gremios quisieron abordar seriamente la conversación salarial. Porque cuando se aborda la negociación salarial, por ejemplo, esta propuesta que hoy especificó el Ministro Lacunza, era una propuesta para que nos dijeran, bueno, los ítems que nosotros pedimos están, esto no nos gusta, aquello lo consideramos bajo, ustedes podrían. No. Siempre, o sea, la respuesta es el paro. Y salieron de acá, estaban convocados para mañana, a las nueve de la mañana, no en el marco de la conciliación obligatoria, sino en el marco de la paritaria, habíamos quedado en trabajar todo el fin de semana y nos íbamos a encontrar a las nueve de acá. Y salieron, dieron una conferencia de prensa y lanzaron un paro. Por eso estoy diciendo que nunca quisieron hablar del salario docente. Esta conciliación que acaba de lanzar el Ministro Villegas para salvaguardar el derecho de las familias, el derecho de los chicos y también el derecho de los docentes a tener un aumento de salario. Buenas noches, Agustina Muda de Canal 13 y Todo Noticias. Primero para el Ministro Pinocchiaro o el Ministro Villegas, teniendo en cuenta esta conciliación que acaban de dictar. Ustedes decían en los días anteriores y hoy también que no van a negociar si los chicos no están en las aulas, teniendo en cuenta este paro del lunes, si es que no se llega a acatar la conciliación y el paro que se ha anunciado hace minutos nada más, cuatro días de paro nacional, teniendo en cuenta que la última vez sí los docentes bonaerenses adhirieron, si esto entra todo dentro del marco de la conciliación y para el Ministro Lacunza, si los días que se siguen adhiriendo al paro se siguen descontando. Cualquier derecho de un bonaerense que se vea afectado en territorio de la provincia entra dentro de la conciliación obligatoria. Llevamos cuatro días de paro salvaje, con voluntad de diálogo, acatando el fallo de la justicia, arbitrando un canal alternativo formal de paritaria a pesar de tener un fallo de la justicia y una conciliación obligatoria vigente. Y a pesar de eso, hoy viernes, como se expresó, el tono de la reunión fue un tono que parecía ser bastante razonable, hasta el punto que habíamos acordado una reunión de mesa técnica salarial, pedida por los gremios, para entrar en algunos detalles que ellos habían solicitado. Con el compromiso de seguir trabajando el día domingo en una mesa técnica salarial o eventualmente en la paritaria salarial ya, si es que estábamos cerca. La respuesta fue que cuando bajaron las escaleras, se decretó ese paro que menciona la colega de ustedes. Así que en función de eso, hemos decidido la Constitución, y sea nacional, provincial o en el ámbito que lo quieran decretar, si afecta a derechos de bonaerenses, este gobierno va a arbitrar los medios legales a su alcance para preservar los derechos de todos los bonaerenses. Antes de pasarle al Ministro Lacunza, quiero hacer una sola aclaración porque posiblemente hayamos comunicado mal esto en algún momento. Ningún miembro de nuestro gobierno jamás dijo que nosotros no negociábamos con un paro lanzado. Justamente lo que a lo mejor dijimos es que nunca fue de práctica, pero nosotros siempre negociamos. Negociamos con el paro lanzado, intentamos negociar aún los días de paro, y todo eso, y yo siempre, y mis colegas han sido también muy claros, siempre he pedido por la Gobernadora Vidal que nos dijo que agotáramos hasta la última instancia de diálogo. Nosotros hemos negociado bajo la cohesión del paro, durante el paro, nunca fue un óbice para nosotros ni un obstáculo seguir negociando. Respecto al descuento de los días, sí, no cabe otra opción. Quizás en una empresa privada negociando con su sindicato privado, eso puede ser negociable, no en el caso del sector público, dado que nosotros no administramos fondos propios, sino fondos de terceros, fondos de los contribuyentes, de los vecinos. Entonces, para hacer cualquier interrogación... Muy bien, vamos a seguir con más detalles, después Agustina Muda nos va a dar el resumen, Paula, de lo que es esta conferencia de prensa de los ministros, ministro de Economía, ministro de Educación y de Trabajo. ¿Vamos a la pausa? Ya venimos. Vamos. Vamos.